Y continuamos con más del programa y ahora les vamos a dejar con una entrevista en exclusiva con Ninrod Antal. Él es un director de la película Retribution, una cinta que está protagonizada por Liam Neeson. Y estuvimos nosotros hablando con él, nos contó detalles acerca de esta película que se va a estrenar el 21 de septiembre próximo en nuestros cines. Es una cinta de suspenso, de acción, donde vamos a ver que todo se desarrolla dentro de un vehículo. Impresionante todo lo que se hizo para esta película. El director cuenta un poco cómo hicieron las escenas, también cómo fueron rodando todas las escenas en el exterior y también cómo lo fueron trabajando con el actor. También esas partes de suspenso, cómo nos mantiene intrigados hasta el último minuto con respecto a quién es el que le llama a Liam dentro de esta película. Pero todos los detalles de esta película y también un saludo a Paraguay aquí de mano del director. Hola Ninrod, bienvenido de conocerte. Gracias por haberme invitado, gracias. Soy Majo Peralta de Paraguay y qué película increíble. Felicitaciones por el película. Gracias por tus palabras amables. Gracias, me aprecio. Me gustaría preguntarte qué te ha inspirado a hacer el filme Retribution. ¿Cuál fue el aspecto más desafiante de dirigir el filme Retribution? Liam es alguien que he sido un fan de un tiempo por mucho tiempo, así que esa fue una parte muy apreciosa del pack, fue trabajar con Liam. También, me encanta el desafío de tomar un espacio confinado y tratar de hacerlo interesante. Y esas eran las dos principales razones. ¿Cuál fue el aspecto más desafiante de dirigir el filme Retribution? Tenerlo interesante y asegurando que estás ayudando a los personajes y a la historia y lo haces tan taughto y tan engajoso como puedas. Así que tenerlo siempre como una motivación fue una desafiación. Por supuesto. ¿Qué puedes decirnos sobre el filme? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, porque, thankfully, and I have to say this with all sincerity, this cast was one of the most incredible cast I've ever worked with. Every single individual was bringing a focus and an energy every day. They were prepared and they were passionate. So, as a filmmaker, I've arrived to a place where I really only want to work with people who care. And I really want to work with people that actually put in as much energy as I do. So, I was very lucky to have this cast and grateful. ¿Cómo did you work with Liam and the other characters? You said that you loved him. Yeah, it was really a pleasant experience and beyond the fact that he's a really good actor and beyond the fact that he's extremely prepared, he's also a really nice guy. And I have to say that about all the actors on this shoot, I was really surprised how energetic and passionate they were every day. And it's always a blessing for me to work with people who care. I hope, certainly, I hope that the audience not only comes out, but I hope that they enjoy their time. Thank you very much. Thank you, thank you for having me. Thank you, thank you for having me. Thank you very much for having me. así cortometrajes, ahí empezamos primero con lo de los superhéroes, los caones y todo eso. Unos cuantos así de militares, de muchas cosas. Después hicimos también un documental sobre los profesores y después finalmente, o sea, tornare como nuestra obra más cumbre, por así decirlo. Que es la última, la más reciente, ¿no? La última, la más reciente, exactamente. Bueno, y cuéntenos un poco acerca del trabajo que hicieron, cómo lo encararon también y sobre todo nosotros siempre preguntamos el tema de los equipos, ¿verdad? ¿Qué utilizaron? Porque cuando es colegio, siempre el presupuesto es mucho menor, entonces, ¿cómo se ingeniaron? Y nosotros ya, por suerte, teníamos equipos, o sea, utilizamos Sony A6000, llegamos a usar dos para los planos contra planos, más que nada, en las tomadas del bar, pero sobre todo, todo encaramos con esa A6000 nomás. No, es que sea una cámara muy nueva, pero se pudo conseguir lo que, lo que, lo que se puede ver en el corto. ¿Con eso ya arrancaron los cortos anteriores y Tornare también? Sí, los cortos anteriores inclusive hicimos con celulares. Ah, con celulares, miramos. Bueno, ustedes sabían del festival Smart Films, ¿verdad? El que hace con celulares. ¿Alguna vez se interesaron en participar allí? Sí, fuimos participantes en los años anteriores. Sí, yo también llegué a participar y llegué a estar nominado incluso, no llegué a ganar, pero participé. Pero participé y yo quiero decir que es una propuesta muy interesante, la democratización del cine. En celulares es muy importante para que los jóvenes como nosotros puedan ser parte de que se le vea, que se vea sus cortometrajes. Cuéntenos acerca de la historia de Tornare. Bueno, la historia de Tornare es una historia sobre traición. Es sobre un caso de recompensas en busca de redención que por azar el destino termina en un lugar no muy bueno para esa búsqueda, ¿verdad? Y de eso va principalmente la trama. O sea, él buscando la redención y pasando por situaciones un poquito complicadas. Claro. ¿Y cómo trabajaron el guión? El guión trabajamos en conjunto con otro colega, Adrián González, que no pudo asistir hoy. También con Sergio, que está allá detrás de cámaras. Y con Mauricio. Entre los cuatro nos juntamos a hacer una historia. Queríamos hacer una historia que sea universal, pero nuestro objetivo principal era que sea una historia interesante. Que siempre pase algo que sea influyente. Claro. Y también que utilizamos todo nuestro conocimiento sobre el género del western, que es uno de nuestros géneros favoritos. Y se puede ver incluso en las imágenes, que hay no solo en las imágenes, sino en los diálogos también. Cada una referencia de cada película que alguna vez recibiste del género western, vas a reconocer al mismo arquetipo incluso de personajes que funcionan dentro de todo el guión. Y dentro de un western también es importante la música, ¿verdad? A ver, no sé, yo le iba a preguntar a Joaquín si trabajaste con tu papá, le iba a decir, por Sergio, ¿verdad? ¿O cómo fue? ¿Se fueron ayudando? ¿Él te ayudó un poquitito en esto? ¿O cómo fue el trabajo? En realidad, él me ayudó a mí. Yo le presenté así las ideas que tenía para la música y él orquestó todo. Yo le dije, necesito una soundtrack así bien viejo este, Ennio Morricone, Luis Bacalov. Entonces, le traje así la idea que yo tenía y él plasmó todo eso con la orquesta, ¿verdad? Claro, qué excelente. Y en cuanto al rodaje, ¿dónde estuvieron grabando? ¿Quiénes también son los actores que forman parte? El elenco es... O sea, yo también estoy parte del elenco, él también es parte del elenco, Sergio que también está en estas cámaras, él es el protagonista. O sea, multitasking hicieron. Multitasking. ¿Dirección, guión, actuación? Sí, multitasking, de todo eso. Sí, y con el tema de las locaciones, por ejemplo, nos movilizamos por toda parte central, nos movilizamos, las partes del bar fueron en el centro, las partes de los caballos en Capiatá, las partes del duelo final en Itá, y nos movimos por todos los lugares. era una logística muy grande, pero con el poco presupuesto, el tener muchas locaciones es como que le da mucho más valor al producto y se ve yo creo eso. ¿Y para conseguir los permisos y eso no tuvieron problemas para grabar en esos lugares? No, realmente no. No, era pedir más que nada, te vas, le dejas una cartita y le pegas ahí y después ya... Te desanimaron. Ya te contactan y llegas a un acuerdo, nada más. ¿Y para el montaje, ustedes también se encargaron del montaje, la edición? Sí, ese es mi fuerte, el montaje, yo principalmente me encargaré el montaje y la postproducción. ¿Cuánto tiempo más o menos de ese trabajo? De post. Y así, sinceramente, alrededor de 10, 12 días más o menos. Para esta última obra que estuvieron realizando, ¿verdad? Porque también lo otro ya estábamos hablando que fueron los inicios con los cagones y los otros trabajos y con respecto a este corto, ¿la gente dónde puede ver? ¿Ustedes tienen pensado, no sé, por ahí estar en algún festival? ¿Tienen pensado eso o por ahora acá en Paraguay? Por ahora está disponible en nuestro canal de YouTube en Double Cinema, está en YouTube, está completamente gratis el corto y tenemos proyectado mandar a unos cuantos festivales así, hay festivales del género western luego, entonces hay en Italia, hay en Estados Unidos y queremos mandar así a unos cuantos, los que se pueda, los que estemos admitidos, por así decirlo. Bueno, y de aquí, además, ustedes se van a dedicar a la profesión del audiovisual, ya están estudiando esto o a dónde se perfilan ustedes. Y de hecho ya trabajamos de esto, nos dedicamos al audiovisual, como dije, Joaquín es editor, yo también soy editor, entonces este es como nuestro trabajo todo el tiempo, ya tiempo completo, pero sí, con lo que nosotros ganamos, nos ponemos a ser cortos y ojalá que a la gente le guste, de verdad, porque se ve que hacemos con amor, creo yo, y entonces nos gustaría que llegue a más gente. Claro. ¿Y otro proyecto que tienen en Puertas? Actualmente estamos trabajando en un largo metraje que es parecido a Indiana Jones, así es el género de la aventura y en una película bélica. Ah, mira, o sea, muchísimos proyectos tienen. Muchísimos verdaderos. Qué excelente. Bueno, éxitos chicos, muchísimas gracias por compartir acerca de este trabajo. Una vez más, si pueden reiterar dónde la gente puede ver el corto y los otros trabajos también que tienen. Sí, pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Double Cinema, ahí están todos los materiales, incluso los cabones del primer cortometraje, hay un especial también en Navidad, videoclips con historias, después también tienen sobre todo Tornare, que es ahora mismo nuestro último cortometraje y el más ambicioso que tenemos hasta ahora, pero se vienen más y ojalá entre en nuestro canal, visiten y nos sigan y nos apoyen. Excelente. Bueno, gracias chicos, gracias por venir a compartir acerca de este material y bueno, vamos a estar pendientes de los otros trabajos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a Sergio también, ¿sí? Por supuesto, por supuesto. Bueno, así conocíamos el trabajo de los chicos aquí, Joaquín Cuquejo y también Mauricio Ovejero con esto, con estas propuestas justamente de Tornare, que ya saben dónde pueden ver el cortometraje completito. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ricardo Montenegro, ¿qué te trae por acá? Apenas veo a alguien en un cartel y ya me tiemblan las manos. Ese es el quinto esta semana. Estoy cansado. Necesito hacer otra cosa. Mi amigo, para buscar otra cosa. Este no es el lugar indicado. No importa cuántas voltes por horas ya no estás. Gracias, Roch. Yo siempre Tornare. Tú elegiste esta vida una vez y tú estás condenado a vivir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! kt